Solo falta media hora nada más para que empiece este clásico y aquí estoy con José Daniel, barcelonista de corazón. Estamos iguales así, pero no le digas a nadie. Bueno, como siempre, espero que gane mi equipo. Si siguen jugando bien, por supuesto que vamos a ganar. En la mitad del clásico, el astillero se vive en Ecuador entero. Les cuento que Barcelona y Emelec se enfrentaron nuevamente y yo estuve visitando a algunos famosos, así que les tengo todos los detalles. Señoras y señores, ya comenzó el partido, son las 4 de la tarde. Cuéntame, ¿cuál es tu pronóstico? 2-1, 2-1. Y ahora le tocó el turno a Cristian Maquilón que está trabajando, pero también disfrutando con los amigos y viene el partido. Cristian, ¿cómo estás? Coqueta, coqueta, me rompiste el corazón. Va ganando el equipo, va ganando. Vamos ahí, va a ver qué pasa más adelante, pero bueno, primer tiempo, ahí mismo se acaba. Oye, ¿estás también trabajando, pero disfrutando con los amigos? Sí, con un amigo aquí, su esposa, pasando chevere en familia, todo tranquilo. Y no podía dejar pasar la oportunidad para que él locute un gol. Y se está quedando, viene la pelota con el quito, el quito desborda 1, desborda 2, tiró, 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 el quito, el quito, gol, 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 gol del bar дел bar, del bar, del bar, del bar, del barcelona. Y los amblexistas no se podían quedar atrás, tal es el caso de Marían Sabatín. Va perdiendo hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pero yo tengo fe porque hoy día ando peleada con Kikín y digo, debe sufrir, así como es barcelonista, tiene que perder Barcelona. Este, está súper interesante, justo a la hora de Carave de Pico, Dios mío, qué desgracia. Pero bueno, este sí, de entrada un gol en nuestro estadio tan lindo, tan europeo, que está tan bonito, con tanta polémica que hubo. Pero yo le tengo fe a los muchachos, y por ahí que le dieron un golpe a uno de Barcelona, que yo creo que la columna se la partieron en 17 pedazos al pobrecito. Douglas ya terminó el primer tiempo, está feliz porque va ganando Barcelona. Sí, uno a cero, la verdad, contento. Ojalá que siga así, parece que sí, ¿no? Pero no podía irme sin que ellos canten. Un solo ídolo tiene el Ecuador. Amarillo. Como el sol fue siempre su color y su nombre es el grito más torero. De las... De las tilleros. Emelec. Es que no sé. Es el grito que se escucha en el estadio. Mírenla, mírenla. Pero yo no me... Yo no me... Yo solo digo, ella tiene su camiseta y está cantando lo de Melec. Finalmente la victoria fue para los toreros y se dedicaron a celebrar. Para el Pumbre Naranja, Evelyn Vanessa Calderón. Guayaquileño, hoy tengo fiesta. Muy bien, muchísimas gracias a esos chicos y la Evelyn cuando estuvo corriendo, me imagino, de un lado para el otro porque todos han de haber estado en lugares, el uno distante al otro. Pero Evelyn se dio el tiempo para ir con esa cámara y dice, bueno, por todos lados. ¡Felicitaciones! 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 Porque hoy el aire huele a caramelo. Hola, hoy día huele a caramelo, huele a boludo, huele a Willy, huele a cemento de contacto. Y arroz de pollo que vale como. Arroz de pollo. ¿Cómo está? Buenos días, mi señora, en casa. En que nos hallamos, bueno, felicitar como lo decía a todos los barcelonistas, a todos los amarillos de corazón. Felicidades por este triunfo. No nos confiemos todavía porque Melega es un excelente equipo y falta la revancha en el Estadio Monumental. Igual Barcelona estamos bien, estamos por buen camino. Así que felicidades a toda la hinchada y también a la dirigencia que está haciendo un excelente trabajo, Francisco Ceballos. Y bueno, y todo el equipo ahí de la dirigencia, un fuerte abrazo. ¿Qué hacemos? ¡Hacemos!